¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Estamos en el avance del siguiente episodio que será el reto del líder. Algunas situaciones más que pasará con Aileen, la materialista, Osmel. La casa está en una situación tensa y sobre todo muy complicada para quienes mencionamos. Y bueno, también hemos visto la salida sorpresiva de Juan. Es algo que se había comentado. De hecho, nosotros lo comentamos ya hace como dos semanas que se decía que Juan podría salir y finalmente eso se ocurrió. De hecho, hay un video por ahí en el canal donde comentamos que Juan iba a salir. Muchos comentaron que no iba a ser así, pero bueno, finalmente sí se cumplió aquella situación. Y Juan ha salido en esta semana junto con Rey Grupero, que Rey Grupero salió por eliminación y Juan decidió abandonar la casa. Así que bueno, vamos a platicar qué pasó en esta gala de eliminación. Hubo sorpresas y también, pues bueno, que nos depara a la prueba del líder. Y qué pasará rumbo a la siguiente eliminación. Cómo se compondrán las nuevas alianzas. Así que, pues bueno, aquí Jimena y Héctor Zandarte platicaban de lo que iba a ocurrir el día de hoy. De el posible abandono de Juan, porque sí se comentaba hasta ese momento que era el posible abandono. Aunque prácticamente ya se daba como un hecho. Ahí en las redes sociales se comentaba de que sabían que podría ser Raúl. Muchos pensaban que iba a ser Raúl. Nosotros hemos comentado hace como dos semanas que sería Juan. Pero bueno, finalmente se cumplió lo de Juan. Aquí tenemos a los nominados. Diego, José y Rey Grupero que estaban ahí en la placa o tabla de los nominados para ver quién finalmente terminaba saliendo. Algo que pues no le benefició a los líderes y sobre todo a Ailín, que no le está saliendo pues las cosas bien. Ailín es que han sido muy cuestionados y sobre todo a Ailín por la decisión de haber salvado ni más ni menos que a Asa. Mira, aquí vemos que los dos platican. Osmer y Ailín platican a quién salvar. Deciden irse por los dos nuevos. Y pues bueno, Osmer después comentó que por él, si Ailín tomaba la decisión, él no tenía ningún inconveniente. Y después también vimos que Osmer pues digamos que abandonó a Ailín en la suite. Aquí vemos a Rey Grupero que él está pues, incluso lo comentó él mismo, que estaba inconforme con la decisión que se había tomado. Aunque aquí le dice a Mais, aunque él está tranquilo, la realidad es que no es así. Ailín le trata de explicar por qué fue la decisión de salvar a Samira. Le dice que no era decisión completamente de ella. Pero bueno, después Osmer de alguna manera la contradecía. Y pues bueno, aquí vemos que Osmer dice que Ailín quería salvar a Diego. Esto es porque pues Ailín, como lo veremos a continuación, le dijo a la materialista que ella quería salvar a Rey Grupero. Pero Osmer le está diciendo algo distinto. Osmer dice que ella quería salvar a Diego y no a Rey Grupero. Pero entonces Ailín queda en una situación pues muy complicada ante los ojos de la casa. Y seguramente se van a ir contra ella a la nominación. Si es que no gana la prueba de líder, porque puede ganar el liderazgo nuevamente. Y bueno, aquí vemos a Osmer que dice que lo peor que puede ocurrir en la casa es caer ahí. O sea, ser líder y tomar decisiones como la de la salvación. Aquí pues Osmer ya no estaba a gusto con lo que estaba ocurriendo ahí en la suite con Ailín y todo. Y decidió irse, decidió dejarla sola. Y pues bueno, así las cosas. Pues aquí vemos como dice que Osmer dice que pues por él no había ningún problema si Ailín tomaba la decisión ella sola de salvar a alguien. Muchos piensan que finalmente no es como se comenta aquí. Es decir, aquí lo que se da a entender es que Ailín se lavó las manos y le dejó las cosas a Osmer. Pero pues Osmer dice algo un poco distinto porque dice que él le dejó la decisión a ella y finalmente ya vimos lo que ocurrió. Pero Osmer dice que no tenía pues la intención de dejar fuera a nadie. Así que pues la situación para Ailín complicada. Aquí platican esta situación de que Diego está como aislado y esto fue por lo que comentaron algunas mujeres de la casa. Como la materialista que se sentía incómoda por cómo se paseaba Diego ahí en el cuarto. Y bueno, aquí vemos que Diego platica con Rey Grupero. Diego trató de comentar pues cómo se sentía él, pero muchos pensaban que Diego se había aislado por aquella situación que le dijeron. Y bueno, después íbamos a ver o está cerca ya de la salida de Juan. Dio sus razones, explicó por qué deseaba salir. Él comentó que su objetivo o su misión ya estaba cumplida. Y por lo tanto, pues bueno, él dejaba ya la casa para reunirse con su familia. Hay comentarios diversos en las redes que distan mucho de lo que dijo. Pero bueno, ustedes tendrán la mejor opinión. Así que Juan dejó la casa. Y bueno, también vimos el rompimiento. Parece ser definitivo entre Dania y Arturo Carmona. Muchos piensan que entre ellos dos, quien tiene el peor papel es Arturo, que pues bueno, está en una situación difícil ante los ojos de los seguidores de la Casa de los Somosos por la situación que tiene sobre Dania, que pues la quiere tener. Muchos comentan que controlada, pero bueno, ustedes tendrán la mejor opinión. Realmente es una cuestión de celos, pero bueno, al final de cuentas es una situación compleja. Así que bueno, así las cosas. Y llegó el momento de que Juan saliera de la casa. Se reuniría ya ahí en el foro con Jimena y Zandarti. Vería los mejores momentos que pasó durante la casa. Y pues bueno, él dijo que había cumplido, como lo decíamos hace un instante, la misión, el objetivo que tenía. Dio las razones, las explicaciones y pues bueno, ya hemos hablado al respecto. Y bueno, aquí tenemos a la materialista con Arturo. Esto es porque Arturo está desconcertado, no sabe por qué Dania tomó aquella decisión. Y la materialista le trata de comentar algunas situaciones de que, pues bueno, hay que tomarle las cosas con calma. Dijeron otras palabras, pero pues en resumen podemos decirlo así. Y bueno, aquí ya la casa especulaba qué es lo que iba a ocurrir, quién iba a salir. Aquí Raúl dice que él piensa que quién iba a salir estaría entre Diego y Rey. Y finalmente, pues sí fue así. Y bueno, los porcentajes tenemos aquí, quien salió con el 23%, que en ese caso fue Rey Grupero. 37% para Diego y 40% para José, de acuerdo a lo que se comenta en las redes. Nosotros habíamos comentado también que así iban a ser, no los porcentajes exactamente, pero sí en ese orden estaban las votaciones, que Rey Grupero no estaba haciendo a favor de Diego. Pero muchos creían que, pues finalmente alguna situación iba a ocurrir para dejar al Rey Grupero y sacar a Diego o alguien más. Incluso se especuló que se iba a suspender la eliminación, porque ya se daba como el eliminado a Juan. Sin embargo, no fue así. Aquí vemos a los tres que van rumbo al Zoom. El primero en regresar a la casa fue José. Y finalmente todo quedó entre Rey Grupero y Diego. Y sería Rey Grupero el eliminado, como ya se había comentado. Ya lo habíamos comentado también nosotros. Así que dicen que van a conocer mejor a Diego. Ya veremos si ocurre así o no. Y pues bueno, Aileen está en una situación complicada. Veremos cómo reacciona ni más ni menos que Madison. Pero Aileen nuevamente vuelve a estar en el ojo del huracán ahí en la casa. Y seguramente se van a ir contra ella. Se habla que podrían irse contra Aileen, contra la materialista, por lo que ha ocurrido. Y quizá contra Osmel. Y bueno, muchos ya que le ubican esta casa como la casa de los abandonos. Recordamos que se fue Monique, Aristeo y ahora, pues bueno, Juan. Así que habrá un líder sorpresivo. Muchos piensan que Diego puede ser el líder. Ya veremos qué es lo que ocurre. Así que Rey Grupero ha quedado fuera de la competencia. Esperamos comentarios. Escríbanse al canal. Hasta el próximo video.